Costarricenses, quiero hablarles con la mayor franqueza y transparencia. Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país y será necesario adoptar medidas difíciles. El coronavirus ha golpeado fuertemente la economía del mundo. Eso también ha pasado en Costa Rica. Nuestra economía, que se esperaba iba a crecer este año, decrecerá un 5% efecto del COVID-19, según el Banco Central. Tenemos más de medio millón de personas desempleadas y los ingresos que sostienen al Estado y sus servicios también se han caído. Al mismo tiempo, han incrementado gastos en salud, atención a la emergencia y en protección social para quienes han perdido sus empleos. La pandemia ha revertido en parte los avances de los resultados que ya empezábamos a ver a principios de año, de los enormes esfuerzos que hizo el país en el año 2018 y 2019 para sanear las finanzas públicas. Tenemos margen para evitar una crisis, pero debemos actuar y actuar rápidamente. Es por ello que, como hemos anunciado, entraremos en una negociación con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas cosas no se hacen por gusto. Se hacen a causa de la pandemia. Se hacen porque son necesarias. Mi gobierno asume esa responsabilidad como corresponde y le pido a las señoras y señores diputados su ayuda para sacar adelante el país y para dejarle al próximo gobierno una economía estable, en crecimiento y con más empleos. Esta es una pandemia que ya ha arrebatado a más de 650 padres, madres, abuelas y abuelos e hijos del seno de sus hogares. A pesar de que gracias al excepcional trabajo de nuestro personal de salud, tenemos uno de los índices de letalidad más bajos del mundo. Esta es una dura realidad, pero es así y debemos afrontarla. Así como hemos afrontado la pandemia sanitaria, tenemos que responder a la pandemia económica que ha causado. Necesitamos mantener la estabilidad económica y activar el empleo para mejorar la situación del país generada por el COVID-19. Por eso hemos impulsado una apertura responsable y gradual del turismo internacional. Y por eso estamos desarrollando la estrategia Costa Rica Trabaja y Se Cuida, un modelo de responsabilidad compartida para redoblar esfuerzos para recuperar el empleo al mismo tiempo que seguimos luchando contra la pandemia en lo sanitario. Pero debemos tener claridad y con realismo y responsabilidad saber que esto no bastará para hacer frente al impacto económico y fiscal que ya sufrió el país. Debemos actuar para garantizar la estabilidad económica, pues de ella depende el bienestar de todas y de todos. Si no actuamos, el riesgo está en altas tasas de interés, en devaluación, en más desempleo privado y público, y en pobreza, lo cual afectaría a todos y en particular a los más pobres. Por eso hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez. La demora en esto nos saldría muy cara. El gobierno ha hecho su tarea y tiene una propuesta balanceada para salir adelante como país, la cual fue enriquecida con aportes ciudadanos. Hemos presentado esta propuesta a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, y hoy mismo será hecho pública al país antes incluso de plantearla al FMI en la negociación de inicios de octubre. Esa negociación tendrá cuatro objetivos esenciales. Mantener la estabilidad económica y la confianza en el país. Mantener vigentes las instituciones vitales de nuestro Estado Social de Derecho. Hacer más eficiente el Estado para que sirva mejor al pueblo. Y proteger a toda costa a las personas pobres y vulnerables, así como a la clase media. Una propuesta balanceada quiere decir repartiendo las cargas. Los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen. Y el gobierno seguirá socándose la faja y haciendo los cambios necesarios, algunos de los cuales han esperado por muchos, muchos años. Solidaridad y unión son la clave. Por eso he dicho, y reitero, no se aumentará el impuesto del valor agregado, el IVA. No se afectará con impuesto de renta a los salarios menores a los 800 mil colones, sean del sector público o privado. No habrá despidos masivos de funcionarios. No iremos en venta de activos más allá de lo que ya hemos comprometido públicamente. Y no tocaremos las zonas francas, que son claves para la inversión y para el empleo. Nada de eso está sobre la mesa. En la búsqueda del equilibrio, tenemos contempladas medidas para reducir el peso de las cargas sociales, sin afectar a la caja. Esto para estimular la creación de empleo. Devolver el IVA de la canasta básica a los más vulnerables y abonar el equivalente al 6% del PIB a la deuda pública. Esto lo explicará en conferencia de prensa y por redes sociales el equipo de gobierno al dar los detalles de toda la propuesta. Vivimos uno de los tiempos más difíciles que han afectado a Costa Rica en sus casi 200 años de historia. Pero vamos a salir adelante. Nuestra esperanza está en nuestras manos y en nuestro propio trabajo. Y los costarricenses somos capaces de hacer grandes cosas cuando actuamos unidos. Con mis aciertos y mis errores, con mis virtudes y con mis debilidades, les ofrezco, como he hecho desde el inicio, trabajar y no descansar hasta ver a Costa Rica librada del COVID-19 y protegida en su economía, en su empleo y en el bienestar de lo que más amamos, nuestras familias. Mi bandera es una, la de Costa Rica. Mi bandera es la responsabilidad. Nuevamente, agradezco de corazón a todas las personas que oran por Costa Rica y por nosotros quienes tomamos las decisiones. Saldremos bien y saldremos adelante.